Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste solo tienes pena y tristeza el futuro incierto es feo Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Rey esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hello pedazos el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hello pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Callada La tercera es la tuya 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 El Señor guiará tus pasos Y me ayuda a tener paz en la tuya Gracias por ver el video